Muy buenos días, bienvenidos a una jornada más a Estrategias de Inversión. En el día de hoy tenemos con nosotros a Lourdes Arguelles, CFO de Icercis, para conocer todos los detalles de la cuenta de resultados de 2023 que ha presentado ya al mercado, un periodo de crecimiento para la compañía que ha alcanzado en este periodo los 121,3 millones de euros en ingresos, pero como digo, será Lourdes Arguelles que nos lo cuente mejor. Muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida a este primer vídeo con Estrategias de Inversión. Y bueno, en primer lugar también darte a ti y a todo el equipo de Icercis. La enhorabuena por los resultados que ha obtenido, que hemos podido ver ya en el mercado y de los que hablaremos ahora. Sí, es perfecto. ¿Cuáles, por empezar, por alguna parte, cuáles han sido los principales impulsores del crecimiento de Icercis durante el año 2023, como comentamos, reflejando el incremento del 31,6% en los ingresos y del 54,4% en el EBITDA normalizado? Son varios los impulsores. Por un lado, la consolidación de las adquisiciones que hemos llevado a cabo a lo largo de los ejercicios 22 y 23, con sociedades como Siderpia, Autentia o Keyfit. Por otro lado, también la mejora de los márgenes en nuestros proyectos de mayor valor añadido para nuestros clientes. Y eso, a pesar de la elevada inflación y de la fuerte presión de los salarios que hay en nuestro sector, nos ha permitido mejorar márgenes diversificando nuestro offering, hasta alcanzar un histórico 15,40% márgen de vida que ha superado todos los márgenes anteriores, manteniendo un mix de crecimiento entre orgánico y inorgánico muy saludable y con un cliente recurrente del 85%. Además de eso, querría destacar también, dentro de un contexto de crecimiento de la estructura del grupo y de integraciones de compañías, la alta eficiencia operativa, que es clave para mejorar los márgenes. Y todo esto sin descuidar lo que para nosotros es fundamental, el control de nuestra deuda. Nosotros crecemos mucho inorgánicamente y eso implica hacer un esfuerzo muy importante de inversiones. En el 2023, esas inversiones fueron las mayores de la historia del CERTIS. Y aún así, y a pesar de que evidentemente se ha incrementado el endeudamiento en términos absolutos, nuestro ratio deuda financiera neta evita permanece constante respecto al año anterior. Has hecho referencia ahí y es que es verdad que es imposible no destacar la adquisición de estas tres compañías que habéis realizado en 2023, incluyendo Autentia como la mayor operación de la historia del CERTIS. Suponemos ha sido un paso significativo para la compañía, pero ¿cómo ha contribuido a estas adquisiciones, no solo en la cuenta de resultados, sino al crecimiento y a la estrategia general que tiene la compañía? Nosotros siempre tenemos un modelo de crecimiento que es un mix sano entre crecimiento orgánico e inorgánico. Como siempre señala nuestro presidente, el crecimiento, no hay un modelo de crecimiento que sea bueno o malo per se. Todos los modelos de crecimiento se sustenten en el orgánico o se apoyan más en el orgánico, van a presentar los mismos problemas, porque crecer siempre va a suponer un riesgo y va a llevar aparejado un coste. No obstante, nosotros además, la mayor parte de nuestros ingresos y la mayor parte de nuestra vida se corresponde con nuestra base recurrente y no con el crecimiento inorgánico. Si bien es cierto que llevamos la nada despreciable cifra de 38 integraciones llevadas a cabo a lo largo de nuestra historia, 20 de las cuales se han realizado en el último business plan y todo eso ha fortalecido nuestras capacidades tecnológicas y ha potenciado nuestra base de clientes. Además, en este plan que tenéis, el plan estratégico a 2027, uno de los ejes podríamos decir que es la expansión internacional con enfoque sobre todo en Europa y en Estados Unidos. ¿Cuáles son los principales desafíos y también oportunidades que identifica el CERTIS en estos mercados para lograr ese objetivo que tiene de crecimiento global y si veremos nuevas adquisiciones este 2024 como estamos viendo en los últimos ejercicios? Pues, efectivamente, consideramos que la internacionalización es fundamental. Queremos crecer en los mercados desarrollados más importantes. Para nosotros es fundamental esa capacidad de crecer en ellos, con un foco especial en Norteamérica, Estados Unidos especialmente, y aquí hago un inciso porque Estados Unidos, en el ejercicio pasado, si tenemos en cuenta no el cierre contable consolidado, sino el cierre proforma que nos permitiría integrar dentro del perímetro el año completo de las sociedades adquiridas, se pondría ya por detrás de España como nuestro segundo mayor mercado, por delante de México y Portugal. Entonces, bueno, queremos seguir creciendo en el mercado americano y también tenemos mucho foco en el puesto en el crecimiento en Europa. Actualmente ya tenemos una presencia relevante en países como Francia, Holanda, Suiza, un poco en menor medida el Reino Unido, pero queremos seguir desarrollando ese crecimiento. Por lo tanto, nuestro foco es internacionalización y en estos dos mercados. En cuanto a las adquisiciones, evidentemente para nosotros creemos que una fortaleza diferencial de Icertis es precisamente nuestra capacidad, creo que es sólidamente demostrada, de integrar compañías, de hacer muy ágiles y muy eficaces todos estos procesos de integración. Con lo cual, sí que actualmente tenemos una cartera de empresas que estamos evaluando que pueden cumplir los objetivos estratégicos. Lo que pasa es que están en fases de análisis y evaluación y ahí por prudencia prefiero no mencionar ninguna hasta que no se materialice. De todas formas, nosotros, el crecimiento inorgánico siempre responde a una visión muy cualitativa de todo lo que hacemos. No, no te preguntaremos por ello. Sabemos que no podéis adelantarnos a este tipo de cosas, pero sí te diré que estaremos muy atentos para cuando nos vayáis anunciando al mercado que vengáis y nos habléis de ello como en otras ocasiones. Sigo con el tema del plan estratégico 2027 porque, por otro lado, pretende alcanzar, según lo que habéis anunciado, 250 millones de euros en ingresos, corréjeme si me equivoco, y 33 millones de euros en EBITDA normalizado, precisamente para el cierre de 2027. ¿Qué iniciativas específicas se están implementando para cumplir con estos objetivos de este plan ambicioso, cuánto menos, no? Tenemos una serie de iniciativas. En primer lugar, estamos ampliando nuestro management para fortalecer el liderazgo en áreas que consideramos clave, como la ciberseguridad, el desarrollo de negocio nacional e internacional o el posicionamiento de marca. También, lo ya he mencionado, la internacionalización es otro de los focos que ponemos y, en este aspecto, queremos extendernos hacia los mercados exteriores, aprovechando, precisamente, las delegaciones existentes en algunos de estos países. Por otro lado, también convendría destacar aquí la especialización en sectores estratégicos, como son la consultoría tecnológica para servicios financieros, o de la defensa nacional, la innovación tecnológica o la diversificación de clientes. Todo esto con el objeto de fortalecer la posición del mercado de Icertis, para garantizar el crecimiento sostenible que nos va a llevar a alcanzar para el 2027 los objetivos previstos. Cambiamos ahora, vamos un poco a la que sería la bolsa, ¿no? La cotización de Icertis en el mercado ha experimentado un aumento significativo, ¿verdad? Desde que dio el salto a bolsa en noviembre de 2019, con una revalorización del 440% más o menos, ¿cuál cree la compañía que ha sido el principal factor que hay detrás de esta tendencia alcista y cómo prevé que evolucione en el futuro? Creo que el factor clave, son varios, pero el fundamental para mí es un crecimiento sostenido histórico, en el cual hemos tenido otras récordes tan increíbles como que hemos mantenido crecimientos anuales medios superiores al 20%, superando incluso las expectativas de nuestro propio plano estratégico. Para mí eso es lo fundamental. Además de eso, pues lo ya mencionado, pues nuestra estrategia internacionalización, el exitoso modelo de integración de compañías que tenemos y la especialización tecnológica. Y luego también tenemos un departamento de relación con inversores muy potente que trabaja con una estrategia muy clara para generar valor al accionista a medio y largo plazo y creo que eso se reconoce. Adicionalmente a esto, ¿cómo creemos que va a evolucionar la valoración de Icertis, la cotización de Icertis? Los analistas parecen mantener perspectivas positivas. Tanto Renta 4 Banco como JV Capital como GVC Gaesco nos otorgan un potencial de revalorización manteniendo recomendaciones de compra. Dicho esto, también hay que señalar que las predicciones de los mercados de valores están sujetas a incertidumbre y que diferentes factores, tanto económicos como en mercado, pueden influir en ellas. Entonces, bueno, hay que decirlo también. Es verdad, siempre que os preguntamos un poco por el futuro, por lo que esperáis, somos conscientes de que ninguno tenemos una burbuja, una bola de cristal que nos diga cómo van a ir las cosas. Pero bueno, siempre nos gusta saber cuál es vuestra opinión. En este caso, bastante positiva y continúo con este tema. No lo cierro todavía porque, bueno, teniendo en cuenta este crecimiento que ha tenido Icertis en BM Growth desde que dio el salto a la bolsa, el mercado continuo parece cada vez más una realidad dentro de la evolución natural de Icertis en el mercado. ¿Qué nos puedes contar si nos puedes contar algo sobre esto? Si está dentro de los objetivos de Icertis a medio o corto plazo y de dar el salto a la bolsa, cómo podría impactar en la visibilidad de la empresa, en su acceso al capital, en el potencial de crecimiento a futuro. Estamos dando los pasos encaminados precisamente a salir al mercado continuo. El BM Growth nos ha ayudado mucho en los casi cinco años que llevamos en él, pero consideramos que la evolución natural de una empresa con nuestro crecimiento y que además quiere estar siempre en las principales ligas es estar en el mercado principal del país, con lo cual intentaremos estar en él lo antes posible. Desde un punto de vista técnico estamos ya preparados para dar el salto, pero tenemos que buscar el momento más óptimo para nuestros accionistas. ¿Qué va a suponer? Evidentemente ya la salida al MAP y al MAP ahora en BM Growth nos supuso una gran visibilidad. Entendemos que cuando salgamos al mercado continuo esto va a ser mucho mayor y eso nos va a dar un mejor posicionamiento y una mayor diferenciación. Todo lo que hace actualmente una empresa cotizada nosotros lo hacemos, pero el hecho de estar ahí nos va a permitir también demostrar más solvencia para tener acercamiento a cuentas más grandes, a clientes mayores en un ámbito más amplio. Eso es lo que esperamos. Seguiremos igualmente muy de cerca todo lo que tengáis que contarnos. Estamos deseando veros, como decimos, dar ese salto y seguir creciendo en el mercado. Por cerrar ya la entrevista, porque podríamos estar re horas hablando sobre la compañía, a la velocidad que vemos que cambia y evoluciona el sector tecnológico, que parece que es cada vez mayor, ¿cuáles son las principales tendencias que Icerti se identifica en el mercado para el año 2024 y qué planes tiene para adaptarse y para recapitalizar esas tendencias? Nosotros tenemos la fortuna de estar en un sector de altísimo crecimiento. Como siempre dice nuestro presidente, al sector le soplan vientos de cola. Los principales analistas, como Gartner, auguran un crecimiento superior al 10% a nivel global. Una buena empresa con una buena gestión en un sector tan bollante ahora mismo puede obtener unos rendimientos espectaculares. Nosotros estamos haciendo los deberes. Estamos haciendo una fuerte inversión tecnológica en todos los sectores, desarrollando grandes proyectos de transformación digital orientados a la implementación de tecnologías emergentes como puede ser la IED. Y en todo este proceso de aceleración, todo lo que son las implementaciones de tecnologías disruptivas, Icertis ha conseguido posicionarse muy bien. Pues nos vamos a quedar con todas las claves que nos has dado hoy aquí sobre cómo ha sido la evolución en 2023, también un poquito sobre los planes a futuro que tiene la compañía, sobre ese posible salto al mercado continuo y darte las gracias a ti, en concreto Lourdes Argo y este CEO de Icertis, por estar aquí con nosotros, por darnos a conocer todos estos detalles de la compañía. A ti, Esther. Un placer. Recordamos también a los que nos están viendo desde casa que para más información de actualidad sobre la bolsa y los mercados pueden entrar en estrategiasdeinversión.com ¡Gracias!